El borde de tu gran trono Me postraré hoy aquí Tu reinas, sobreprincipado Sentado a la diestra de Dios Y exáltate, oh gran cordero Tú vives hoy y vivirás Coronate con mi alabanza Tu nombre es el vencedor Y exáltate, oh gran cordero Tú vives hoy y vivirás Coronate con mi alabanza Tu nombre es el vencedor Tu nombre sobre todo es Eres signo de alabanza Y mi ser dirá Cuán grande es Dios Tu nombre sobre todo es Eres signo de alabanza Y mi ser dirá Cuán grande es Dios Cuán grande es Dios Yo cantaré Cuán grande es Dios Y todos lo verán Cuán grande es Dios En fin Cuán grande es Dios